No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesita y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado el en culo y me ha ganado por ti no tengo ganado A todos los alejados si en mi todos los he dejado si no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me ha pasado el en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado por ti no tengo ganado a todos los alejados si en mi todos los he dejado si no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me hagas de que eso te vas ya tú verás Pero juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio pelito Lo dejo un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando es esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también 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 Yo te la wanta también Sí, 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 sí Lo noto también Yo te lo noto también Lo noto también Chau, sí. Chau, sí大家好 fuera mucho Que Por Yo, tú te lo noto guy Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bailito Ay, bendito Ay, bendito Mi encuentro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masacote pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Me negándote como te canta El chimbote tú eres adicto Y cachonde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Mardi Sin Mardi no hay perreo La música de la compañía ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' derme la de que en el liste eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom Con mi pom-pom Roca Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé en mamá, mi lo sabe colón, mi perra en Miami ¿Qué chimba se siente hacer el amor con otro? ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Tú el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la guerra En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Tú el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo ¿Qué chimba se siente hacer el amor con otro? ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio De mí no está, no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo soldar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe colar Una perra en Miami y el chimba se siente Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodió todo I'll be on the drums Ando en soledad Como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba restivio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y mirarte pero se fue el barco y te suelto Las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen O algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y mirarte pero se fue el barco Y te suelto las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que se te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí bebé Lo que se va Se fue Te lo perdiste bebé Te lo perdiste bebé Te lo perdiste bebé Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé, manda a location A Twitch en el ni de colección Fototual combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Bebé, manda a location A Twitch en el ni de colección Fototual combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Bueno, bueno Ella hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres Una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucada Mucho creepy en la mochila Y la taza en mi pupila Griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cállate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda a location A Twitch en el ni de colección A total combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames Yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo Quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas son pacas Dios con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda a la Ubi Poderle play a la movie Los míos fluco, love duty La nena grande, love booty Ey, la otra vez uno Yo nunca uso otra con el Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champanel Richard Milly Plain Pero acá y la E en mi Chabalito me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la oyes Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido Necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location House with Chanel y The Collection Fotote con cuidado en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Oh, 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 oh Dama y caballero Dama y caballero Dama y caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Let's go Los simples cantantes de las leyendas De las leyendas De las leyendas Ayman y Karol G Chay, baby man Unión legendaria Las chino que Oye on the drums Yeah, yeah, yeah Oye on the drums Mousy Real hasta la muerte Real hasta la muerte Oh, 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 oh Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you an epic fail So don't tell your guys and I'm still your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ey Carol G Carol G Nicki Minaj Ey The Queen We The Queen We The Queen Y yo voy a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella Ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella Porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella Ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella Ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso Yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la hice a ella Ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será Con ella Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Mami escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Ay, Dios mío Qué rico Él me jaló Y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo notó Y no pude evitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Mami escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Y luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese veneno de mar Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no No pude no decirle que no No pude no decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico People say I'm not gonna change, not gonna change I know that you like that You know where my mind's at Can't be tamed I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I ain't like that Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la F***, momma, why you got it? Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or loss? I can't get it, no Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy La 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 You know yourself beautiful Wanna get emotional Oh Mmm Follow me, reason now We could work a miracle Oh Mmm, yeah Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or loss? I can't get it, no Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Baby tú tienes marido y yo me re deje en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me re deje en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chico Tocándote y moliéndote to'a y rompiéndote Ahogándote, apretándote to'a, truándote Baby tú tienes tu novia y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para cada día Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos Nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos creemos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Aunque me falle una vez te falla dos y tres No 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 te cambies por algo, mejor Oh Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Anoel Riajaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Jeje. Mira, dime Karol G, los intojables, los Illuminati. Brrr. Uh-ah. El Jogel se lo oíste, bebé. Cri-cri-s-geray. Cri-s-geray. Cri-s-geray. Cavi Music. Cavi-music. Desde Puerto Rico, Colombia, los Illuminati. Brrr. Karol G. Uh-uh-uh. Dice. Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa. Cómo decirle al corazón que tú no volverás. Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. Cómo explicarle a mi boca que no te verán nunca. No la besarás. Y no es que muera porque no tenga tus besos. Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Cri-s-geray. 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 Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Call my phone and don't answer Call my phone and don't answer Que va a mi Ya, 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 ya Call my phone and don't answer Call my phone and don't answer Vamos, 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 vamos Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadrón Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Al fin el cabo esa vida es mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor El trago y la ropa traída de Uy Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Quavo Quavo She won't leave me alone, she wanna hang on She know I got millions at the top floor All in your feelings saying the same song I had you in the fame, now your fame gone Call my phone and don't answer I'm in the jungle like panthers Call for my private dancer And she Latino And she ride for the Migos She can do anything she want to Do anything she want She can do anything she'll show you Promise she gon' show you I'ma make sure the vibe's in the room I'ma sweep your heart like I'm a broom Sweep 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 Nene, 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 va mucho mejor así soltero Mangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yeah Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yeah, yeah, yeah Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yeah, 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 yeah El estilo de vida que yo llevo desde hace rato a mí me encanta Estoy soltera con lo que quiera y nadie levanta mi espalda Sentí seras malas Ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama Después yo veo que el músico llevo a mi cama Baby, I don't wanna be the one that cries for you I'm not gonna be the one to do what you wanna do No necesito de un hombre como otra mujer Verte ya no están mis planes Don't call me Quiero vivir de amores y eso ya no me hace falta Yo soy daña de mi vida a mí nadie me manda Yo soy daña de mi vida a mí nadie me manda Call my phone and don't answer I'm in the jungle like panthers Call for my private dancer And she Latino And she ride for the Migos Call for my private balconies Call my private canon Compe on the drums Carole, carole, huevo Señoras y señores Bienvenidos al Perreo Intenso 2020 O el 2021 Agarren a su pareja por la cintura Oye, porque lo que viene, Karol G No está fácil, ellos lo saben Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo a rozar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo a rozar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro que te acercas y late Mi corazón Si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton Mujeres, pa' la disco a bailar Ven, demuéstrale a tu man Que es la que hay Mujeres, pa' la disco a pelear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué W Karol G Niveles musicales, muchachos Colombia y Puerto Rico Otra dimensión musical Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Y yo te quiero sentir Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero asustarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí Me pones mal a mí Que el estraga cae en nuestro Esta noche se va Dale, frontéame, bebé Nunca le bajé Doble Falta que yo le abrí Y por detrás me pegué Antes que esto se acabe voy En la disco bailoteo Meclao con fumeteo Darteo Saciar tus deseos Bailoteo Meclao con fumeteo Darteo Saciar tu deseo A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tú llamas Te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Solamente el cangri Que cuando yo llamo Que cuando yo llamo Me responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tú llamas Te responde Enemigo Enemigo Voy pa' allá Styli le canta Le canta a la girl A que le gusta El vacilar Ahora mismo Un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Estar Aquí Karol G Con tremendo star Si te gusta perrear Pues no te detengas Que este año Vengo acabando Que que Vengo acabando Que que Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando W Damas y caballeros Desde la isla del perreo Karol G Karol G Baracita W Yandel Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando La mamá de los pollitos Papá Otros niveles musicales Muchachos You here Sigue para adelante Nunca para atrás Este año Vengo acabando This is the remix Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas Dar, pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena y suena Mi cama suena y suena y suena Si yo me quedé tranquila Mam, cinq.,ización Mi cama suena y suena y suena Mi cama suena y suena y suena No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortarla por atrás No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortarla por atrás No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dice la reina del flow por mi actitud de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les dio ¿Para qué mentir si no, no? Tú te quedaste solo Y ahora tengo a J Balvin y a Nicki detrás Y yo les digo que no, no Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no fallan Manejando tus curvas pa' ver donde me llevas Haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Y me curtes porque tu cama suena y suena Mi 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 cama suena y suena De Montenegro Osuda Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el pare, pare Y los latinos estamos locos pa' eso Con par de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana es su figura Cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan No lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Sus movimientos hacen que me luzcan Sabes lo que quiero Y me pide ella que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me haga la mirada matadora pa' escaparlo ¿Quién quiere que yo me lo lleve en el carro con la habana? Mientras escuchamos music no fumamos una mano ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo baje Para decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, Ozuna El negrito claro Hello, Karol G Y muelo, baby Oh, oh, oh O be on the drums O be on the drums I am music, I love Oh, 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 oh Hey, hey, hey Y muelo, wey Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya tú eras a la mitad Yeah, yeah Sube el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más Yeah, yeah Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G 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 Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me lleve al cine Que me robe un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decidir Que se anda con Shakira, Jailo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espero ahí En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boop, a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Sabí que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que no ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita Sepa escoger, sepa decidir Se anda con Shakira, Jailo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espero ahí En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya tú eras a la mitad Sube el caminito, sigue ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes, yo te voy a esperar En el punto G Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me lleve al cine Que me robe un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Y sepa escoger, sepa decidir Se anda con Shakira, Jailo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero aquí En el punto G En el punto G En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boop, a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que no ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita Sepa escoger, sepa decidir Se anda con Shakira, Jailo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G En el punto G En el punto G No sé, no, no sé Yo me despierto Y busco tus mensajes Y tú me hablas Y me río Y me encanta Pero si no me hablas Me desespero Y a mí me da miedo enamorarme Yo creo que así es mejor Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicente Van Gogh Pero la vida nos separa Y no deja en la nada Y cuelga de un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder Pero en el huevo de la muerte yo perdí tu piel Buscando mil razones pa' que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama Esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo el odio que yo tengo en mi corazón es solo el reflejo de mi dolor Y el amor es un fantasma que nadie lo ve Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe Aunque eso mismo me lo dijo el anterior Y sé que tú sigues aquí, pero él se fue Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué y si que es tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy, es lo mejor Dices que te vas La canción que me escribiste como olvidó Y en el carro el primer beso fue tan mágico Aunque trato, no, no puedo dormir sin imaginar Tenerte aquí en mi habitación Estos días a mi vida le hice color Y he conocido de ti lo que tiene valor Tú me gustas demasiado, me da miedo a enamorarme Créeme, esto es lo mejor Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué y si que es tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Aunque no quieras decir mejor Me pasa como que no me has visto Yo me hago loco y yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo Yeah No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta y no creas en abstinencia Yo no soy evangelista Pero si te parto, ¿cómo parto esta pista? Atrévete, te dejete como Calle 13 Yo sé que se te ampedece Tú sola en mi location Que yo te caí, te doy penetration, yeah Siempre estoy en tu Astor Y me acepto tu rap al story Suelta como Javete, como Glory Y fumamos marihuana Pa' carajo la mente sana, baby No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Tú el día sale y me explore Que tengo novios son rumores Papi esperando hasta abajo tengo nobres Mi cuerpo bien cabrón que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita pero grandota soy de tu type En el gym apretada es por con la night Haciendo los squads pa' ti en el live Atrévete, tete como Calle 13 Ya me pasa un par de meses Ya te mando el location Prende conmigo, olvida tu probation, yeah Tú necesitas O sea es como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi desnuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo Yeah No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro Si me preguntan por ti ¿Qué pasó con nuestra historia? Diría que para ser feliz Mejor tenerme en la memoria Sé que te gusta decir Que yo por ti sigo loquita ¿Por qué insistes en mentir? Si tú eres quien me necesita Y sabes que yo Estoy libre y disfrutando Lo que estoy buscando Podría decirte que ya No queda nada No queda casi nada Lo que yo fui contigo Se perdió en el olvido No No queda nada No queda casi nada No quiero vivir contigo Se perdió en el olvido No 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 quiero más contigo Eso que tú me llamabas amor Esa manera de ver la relación No me funcionó, no Te cuento que yo Cuando me fui empezó la locura Felicidad en vez de amargura En cambio tú Para la actitud Nunca volví pa' sorpresa tuya Lo que te duele es que ahora te huya Si eres tú Podría decirte que ya No queda nada No queda casi nada Lo que yo fui contigo Se perdió en el olvido No, no queda nada No queda casi nada Lo que viví contigo Se perdió en el olvido No, no, no Lo nuestro ya pasó Ya no estarás conmigo Esto se terminó Sabes que yo estoy libre y disfrutando No te estoy buscando Podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo Sé perdirme el olvido, no No queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo Sé perdirme el olvido, no No, oh, 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 oh Lo nuestro ya pasó Oh, 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 oh Ya no estarás conmigo Oh, 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 oh Esto se terminó Oh, 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 oh No quiero más contigo Oh, 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 oh I'll be on the drums Yo, Andy K Hey The Secret Code Gus Yeah, 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 yeah ¿Quién diría que entre tanta gente Llegarías a meterte en mi mente Así sin conocerte Yeah, yeah Y es que yo por esa carita Que la tienes tan bonita He dejado Todo lo demás a un lado Tú me dijiste que no Que no eras así Juraste que nunca me harías sufrir Después del dolor Me toca decir que Caras, vemos, corazones No sabemos Tú, tú, tú Tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú Tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Antes de conocerte Me juré abas amor eternamente Decía ser un hombre diferente Y es que Juntos éramos el dream team Tú puesto pa' mí Y yo puesto pa' ti Porque cuando una relación empieza Todo es perfecto No existen los problemas No Pero con el tiempo nunca queda uno Que al final no te salga con sorpresas Me dijiste que no Que no eras así Juraste que nunca me harías sufrir Después del dolor Me toca decir Caras, vemos, corazones No sabemos Tú, tú Tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú 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 eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ah, ah, ah Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu red Yeah, 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 yeah Resultaste un hijo de... Resultaste un hijo de... Ahora sé que no mientes Que eres tan diferente Resultaste un hijo de... Eres solo un hijo de... Y ahora sé que no mientes Que no eres tan diferente Resultaste un hijo de... Y es que eres un hijo de puto ¡Suscríbete al canal! 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 Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena 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 Prendelo y apagalo Ven, dímelo Ay, yo ya vi Es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Ya sé, es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Casi que no, casi no caigo Digo que no, pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Cuando tú nos damos por la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tu cara a lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí conmigo te las imaginas Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tu cara a lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tu cara a lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera 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 No quiero estar una noche más sin verte y tenerte En mi mente estás tú para siempre Si pienso en ti no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar Todas las horas Si pienso en ti no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar Todas las horas No te preocupes mami que yo a ti te robo Y si un hombre se te pega me convierto en lobo Un tiempo nos dejamos por las cosas que pasaron Como son las cosas del destino juntos terminamos Tan bueno cuando caminamos y te agarro la mano Sin importar el mundo lo que digan nos besamos Lo que hemos hecho para estar juntos mami no es en vano No te sorprendas baby si algún día nos casamos Si pienso en ti no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar todas las horas Si pienso en ti no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar todas las horas Como tú me ha ido cuando te pido algo no me dices no Tú me dices pa' lo que sea estoy yo y por la noche tú me esperas en tu habitación Mami yo pensando en ti tú pensando en ti ya no aguanto un día más sin ti tu forma de hablar Cuando hacemos el amor cuando hacemos el amor eso me pone mal No te dejo de soñar me imagino un lugar donde estemos tú y yo Y si las cosas se dan solo quiero pensar que esto es para los dos No te dejo de soñar me imagino un lugar donde estemos tú y yo Y si las cosas se dan solo quiero pensar que esto es para los dos Si pienso en ti no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar todas las horas No te dejo de soñar me imagino un lugar donde estés aquí te voy a robar todas las horas Te quiero a ti te necesito siempre junto a mi Sabes que soy para ti y eres tú para mi solo así baby No, 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 no No, 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 no Mister Phones la compañía Cheston Joe Chloe, móvil, kilo, 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 hero,ثر,aru, Dubé Ya tú sabes cómo va La industria Inc, yeah Si pienso en ti no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí te voy a robar Todas las horas Y yo sé que con él no te sientes bien No te saca a pasear como antes Y aquí estoy yo con ganas de robarte un beso Y hacerte de eso en exceso Aquí estoy yo con ganas de enamorarte Luego del proceso Así que olvídate de él Que esta noche a tu casa llegaré Para robarte Hoy seré tu amante Y mañana Todo será normal Será una aventurita na' más Y mañana Todo será normal Aposo que me volví a estar a mar Ya no lo pienses más Decídete Esta noche bebé Te llevaré A un lugar donde nadie va a encontrarte Vas a sentir lo que es un verdadero amante Y mañana Todo será normal Pasaré como desconocido sin saludarte Esperaré tu llamada para ir a buscarte Una vez más Una vez más Porque te va a gustar tanto que no lo vas a olvidar Decídete que aquí nadie se va a enterar Y mañana Todo será normal Será una aventurita na' más Y mañana Todo será normal Apuesto que me vuelves a llamar Si por la noche Cuando paso está él contigo Me miras como si quisieras Que cuando él se fuera Ya llegara a tu casa Servirte de abrigo Y aunque tú jamás Deseas estar conmigo ¿Por qué no nos vamos Y nos enredamos? Hacemos el amor al escondido Yo sé Con ella no te sientes bien No te hace feliz como antes Y mañana Todo será normal Será una aventurita na' más Y mañana Todo será normal Apuesto que me voy a desarmar Andy Rivera Representando la nueva era Dice lo cara Moby on the drums Moby on the drums Musti Brave Music Brave Music Brave Music No entiendo por qué tú y yo Somos así Si fue tan lindo y fácil Enamorarlo Y aunque queremos De ver va difícil Prometimos nunca Dejar de intentarlo Love with a quality Live you learn That's the best that a heart can do Face the reality Love can hurt That's the best that a heart can do Love with a quality Live you learn That's the best that a heart can do Face the reality Love can hurt That's the best that a heart can do Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No necesitamos tiempo Solo caminar por ahí Yo quiero darte lo mejor de mí Y es ese momento Yo contigo entendí Que todo mi mundo es solo para ti Tengo la clave pa' que vuelva y te enamore Yo sé cómo hacer que vuelva y te enamore No necesitamos tiempo Solo caminar por ahí Oh, 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 oh And my personal inhibition Is no longer in the plan Girl, please give me your permission So I know just where we stand Cause I'm always on a mission So I hope you'll understand No entiendo por qué tú y yo somos así Si fue tan lindo y fácil enamorarnos Y aunque querer no se vuelva difícil Prometimos nunca dejar de intentarlo Love with a quality, live you learn That's the best that a heart can do Taste the reality, love can hurt That's the best that a heart can do Love with a quality, live you learn That's the best that a heart can do Taste the reality, love can hurt That's the best that a heart can do Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!